Este es el desempeño fiscal del país, aquí está municipio por municipio. Y este es la evaluación del desempeño. Y Chiquito Corapa, el devaluamiento de Huila, ocupa el puesto 25, año 2010. De 37. Eso dice yo en noviembre. Y que no, que 13. ¿El desempeño fiscal o el desempeño fiscal? Evaluación. Evaluación. Todos los temas. ¿La suma de todos los ítems? ¿La suma de todos los ítems? ¿La ganó por tres? ¿Tres cuautos? ¿Uno por el campo? La conclusión de todos es el puesto 90. ¿25? ¿En lo largo? ¿2010? En el 2011, más o menos, le traigo una pequeña lectura de cómo se va a dar. el 2011 se evalúa con los informes de diciembre el de planeación nunca se cumplió el uso el de salud tampoco el de vidas el deudado, el de la máquina deparatada fiscalmente vale salud de cobertura de un desoxidado con 440 millones de familias el 7 de milquina ahí se debe a con familia después más o menos uno logra vislumbrar para donde va el resultado del 2010 solo quería decirles a ustedes que yo no hablo para hablar y que me toca traducir un rato para llegar a esas páginas y que no hablo con esto para criticar sino para saber de dónde tenemos que partir porque criticando y elegando no avanzamos solo para saber en qué terreno pisamos para adicionar a esto quiero mostrarles a ustedes cositas que ocurrieron la semana anterior que estuve en Bogotá le damos la federación colombiana 16 millones de pesos desde el 2005 o para no responde a sus obligaciones y aquí en esta corporación en proceso anterior aprobó la venta de una motoliberadora hoy no sabemos los recursos y no sé si alguien sepa o le paró el paso si tiene el informe el señor alcalde de Pasto en toda la toda la de una marca una obligación la venta de los bienes del municipio ante el ministerio de Hacienda al PONPET todas las propiedades que el municipio tiene y vende deben cumplir una responsabilidad del ministerio de Hacienda del PONPET ellos se enteraron porque la contadoría de la Nación les informó otro programa vendió un recurso en 60 y algo y le dice y debería consignarle al PONPET el 15% que equivale a 9 millones 30 mil pesos vamos a ver y a la fecha la deuda está en 9 millones 697 mil 240.45 entonces esto también es la mentira porque aquí cada vez se habla que por la parte debe y es mentira la deuda es por inscribir a la fecha a la fecha pagamos ya la cuota de enero 693 millones de pesos la de enero y febrero es solo mil dinero y le pagamos lo de con familiar 440 millones de pesos lo pagamos y un peso las cuentas que se dejó en el paquete de cuentas por pagar donde está donde está lo de la gasolina donde está lo de los tractores donde está lo de Angelino de Sanablanco y las cosas 780 millones de pesos cuentas por pagar de acreedores y eso y eso creo que da buena diferencia la deuda pública es lo que se le debe a impigüir y la deuda a acreedores es lo que debe el municipio en carcetas por diferentes compras que no se han pagado hoy estamos en trámite porque se está adelantando el pago y las cuentas de cobro sobre lo que han hecho 880 pesos de la obra del colegio único en la semana anterior en Colombia o en Italia donde está en la revista este proyecto y esto debería estar avanzado si ya se encontró y no sabemos de ahí a la parte del campo me llamaron el día que vamos a la reunión con la gobernadora que se construyó el teléfono arriba y que viene una visita y lo sabemos y lo sabemos exactamente la visita ya está listo exactamente y digamos 60 días ayer de un contrato firmado 60 días ya de viéndolo ayer 28 de febrero fue claro 28 de diciembre parece el día de los inocentes 117 millones de billeter ahora le muestro el proceso de embargo que tiene billeter contra los ojos 180 millones en vías 15 millones a vías le propuse al secretario de vías y al departamento jurídico que como yo les debo pagar a ellos esos 15 millones y que hay una cuenta por ahí con su millón 41 millones de pesos sobre los recursos que se pagaron y un cheque de 41 millones de pesos que lo descontaran de ellos esa plata las giraron ellos y la plata que también casaron también las giraron ellos van a ver si jurídicamente se puede y si jurídicamente se puede lo olvidamos de esa deuda 93 millones a Capricón 350 millones a Concaja 127 a Manolibir la telecomplicadora todavía no sabemos porque todos los días ya han dicho el paquete más lo del COMPED y lo de la federación certificamos con el doctor Trujillo el lunes ante el lado primero una demanda ante el lado cuarto otra demanda ante el lado tercero otra demanda ante el tercero otra demanda ante el tercero otra demanda ante el quinto otra demanda pulgado tercero otra demanda pulgado quinto otra demanda pulgado segundo otra demanda pulgado primero otra demanda demanda coactiva por quindetea para embarcar la vacinaria 117 millones que el municipio le debe y le tira a los bienes que tenemos pulgado segundo administrativo pulgado segundo administrativo pulgado segundo sexto administrativo pulgado primero laboral pulgado primero civil y aquí en la calle es un ladrón y si yo hablo esto es que estoy hinchando agua sus pies y que soy la acción de la verdad y en que te lo pisamos porque usted y a mi no entiende que está el doctor y a mi se le insulta en todo lado soy yo de la cara y no puedo a la responsabilidad que tengo y a los lados esa es la impresión y a mi también ofrecieron dinero y no poquito 90 millones de pesos para católogar un cargo y taparamos todo esto pero yo asumí la responsabilidad sobre el pueblo no por una persona que tiene más de me la da es un hecho de cordura que sería la responsabilidad y yo no estoy presto a chantar y a la postura de responsable yo aquí madruguito a la noche en todo se la pasa bien gracias